Sé que los tiempos han cambiado, pero seguimos fuertes, salimos de un género maleante que se hizo de la calle. Hasta el tiempo de antes motivando ayer, ustedes no tienen con qué frontear, habla mucho pero nuestros pasos siguen, nada se gusta con nosotros. Esto es la fórmula de Spina Records. Los favoritos de la gata, vamos allá, los que comandan en la disco, vamos allá. Nos vivimos en la película porque es real, que es más frontear, si somos la fórmula. Los favoritos de la gata, vamos allá, los que comandan en la disco, vamos allá. Nos vivimos en la película porque es real, que es más frontear, si somos la fórmula. Llego para acá, la maravilla, el notorio, químico que hacía falta en el laboratorio. Así que Spina, prepárate la receta, que ahora sí que la fórmula está completa. Si no se pueden negar, tenemos el cash, máquinas en el garage, oh my God, la marage. Miren la esquina, lo que se avecina, la maravilla, comer con guapina. Entonces hay que decir que ahora vamos encima, más allá de la cima, los dueños de la tarima. Y nosotros somos un misterio, una ecuación astronómica, cantando nos burlamos de la crisis de Colombia. Somos la fórmula, combinación muy fuerte en la tarima, el principal de esta película. Muchos tratan de imitar y no lo pueden lograr. Estamos llevando al urbano a otro nivel musical. Vivando al hallar sin rival, a los fan y a los garcimas apostadas, este es el team de ganar. Hay costumbre a capacitar la disco llenar. Somos genuinos, este copo es real. Los favoritos de la gata, vamos allá, los que comandan en la disco, vamos allá. Nos vivimos la película porque es real, que es más fronteal. Y somos la fórmula, los favoritos de la gata, vamos allá, los que comandan en la disco, vamos allá. Nos vivimos la película porque es real, que es más fronteal. Los más queridos, los que tienen el control de final, los elegidos. Este es el combo, que ha viajado todo el pacífico. Chequea el historial, que lo nuestro es verídico. Y nada decía, que no pedía el combo estaría, lo volvimos a hacer. Vive fantasía, eso sí es mala mía, yo sé que quería, tú eres de mater. Tranquilo, roncamos porque podemos, como dice papi, acá tenemos lo que queremos. Los soltosos, de género, los poderosos, bueno el mundo no conocen cómo. Los fórmulos son exitosos, todos somos exitosos, somos la inspiración de los envidiosos. Mentira, te juro, tú ronca, yo ronco, tú tienes tu combo, yo tengo también. Seguimos viajando en primera clase, dinero contando en parques de cien. Es sencillo, somos los que controlamos, esta es la fórmula, con el mundo nos quedamos. De los raperos, que si los raperos hacen dinero en la pregunta, vivimos cómodos o estamos en la punta. Y me ven en fotos con billetes cien y se sorprenden, pero cuando estoy dándole clases no me guardienden. Y se prenden, por no saber cómo lo hago. Y es más fácil hablar de mí que ponerse a facturarlo. Hoy yo tengo muchas cosas que ustedes desean, desde lo caro la casa de mi vida y la de mi jeba. Y se ciegan con el billete bling bling y se me ofenden. Y las falsas promociones, pero mames, salgan a la calle, escuchen mis canciones. Y el chimal y plan, me siguen sonando. Y las doctrinas quieren copiar la fórmula y siempre la estamos cambiando. Yo soy más hecho que en palabras, yo te pongo el ojo, pongo la bala. Mamá, me siento dulce y lo malo no me salas. Trabajo en lo que tienen pa' cobrarle la semana. Yo hago música pa' que la gente mueva su cuerpo. Yo he pedo lírica, rápido cuando con la nota me vuelvo. Yo estumo conmigo en los conciertos, que hay algo para afrontar y el negocio sigue corriendo. Ay, yeah, yeah, el dúo que viene matando a veces todo el mundo. Sí, el mundo entero bailamos con millones, amastecado por todos los productores. Intentar pararnos hoy es imposible, la fórmula que tenemos es invencible. Me dicen que ni tu voz es incongrucible, tenemos todos y no me creesos iguales. Dinero y diamantes, tenemos cuenta de barco en otro lado, tenemos prendas colgantes, tenemos. Todo lo que tú quieras, nosotros tenemos. Dinero y diamantes, tenemos cuenta de barco en otro lado, tenemos prendas colgantes, tenemos. Todo lo que tú quieras, nosotros tenemos. Oye, tenemos todas esas cosas que alimentan la envidia de ustedes, pero es sencillo. Nosotros no nos inventamos el éxito, solamente tienen que trabajar un poquito más fuerte. Y aquí me quiero dar al ganar el palo. La Mirage es una fórmula. Pinot Records. Looney Hazel.